Para arriba, para abajo y cantando con nosotros, así o así Para arriba, para abajo y cantando con nosotros, así o así Para arriba, para abajo y cantando con nosotros, así o así Para arriba, para abajo y cantando con nosotros, así o así Para arriba, para abajo y cantando con nosotros, así o así Para arriba, para abajo y cantando con nosotros, así o así Para arriba, para abajo y cantando con nosotros, así o así Para abajo y cantando con nosotros, así o así Contigo, bailar, contigo, tener contigo una noche loca, con semena rosa Bailar, contigo, bailar, contigo, bailar Bailar, contigo, bailar, contigo, bailar Bailar, contigo, bailar, contigo, bailar Bailar, contigo, bailar, contigo, bailar, contigo, bailar